Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el portal de la imagen de la nueva era En la ocasión, el día de hoy nos encontramos en un tratamiento que se realizó aquí en el hotel de entrar en la Ciudad de México Con una empresa que ha tenido mucho éxito aquí en México, la Big News Y el día de hoy se encuentra uno de los trabajadores de la ciudad de Ramos aquí en México Muy buenas noches Un gusto saludarte Agradecemos que nos concedas para nuestro medio de comunicación Esa entrevista, nuestro medio lo ven en diferentes países en el mundo En toda América, en Europa Pero la pregunto, ¿cuál es el secreto? Vayan a por abajo En realidad no existe secreto, en realidad es el uso diario del producto Es un esquema de poder ayudar a la gente a trascender Trascender eso es el uso de derechos con línea Es un concepto que hemos creado dentro de la experiencia personal Muy interesante porque es una empresa que se dedica a la salud Son productos totalmente necesarias Pero ¿cuánto tiempo ya tienes dentro de los bancos? Pues en realidad somos una empresa bebé Somos una empresa que hemos cumplido hace dos años Ya en el desarrollo común y nos hemos creado productos muy innovadores Por la audiencia, por el CVD, por la ciencia de la biblioteca Y otros que están cambiando la vida de salud ¿Y cómo es que nació? La vidrio Pues prácticamente nace por parte de la confianza del equipo Tengo 20 años como prestador Y todo el equipo pedía que ahora creáramos algo de frente Y así nace la historia de la vidrio La vidrio nace por necesidad de acceso a la confianza Es una empresa hecha con pensado, un estudiador Para que conocemos a muchos estudiadores de manera nacional e internacional Próximamente estamos pensando a ver sus américa Excelente, platícanos un poco de las certificaciones Porque esta empresa me di cuenta que tiene muchas certificaciones Y claro, como primera necesidad, vamos a hablar de la competencia Que ha hecho un orgullo decir que la empresa 100% mexicana Con estándares de calidad de grado farmacéutico A través de la NOPS de los 53 Por supuesto, una certificación pública Donde habla de la naturaleza de los ingredientes Que es nuestra certificación coche Al igual que más certificaciones de estándares de calidad Dentro del laboratorio Donde nos da la confianza al grupo Con la cantidad de certificaciones Y es muy importante La tecnología basada en la integración 4.30 Que nos hace ser diferentes Pero si ya existen Roylan, nuestro medio de comunicación Te agradece esta entrevista Deseándote todo el éxito Yo sé que ya lo tienes Pero deseamos que logres de que lo vengan Muchísimas gracias Vamos a la vida nueva Y nos damos en el éxito En nuestro medio de comunicación Vamos a estar al pendiente Sobre estos reportajes Para nuestra salud Informo Para Emblemas de México Daniel Cruz Y nos vemos en el siguiente reportaje Muchas gracias 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 Gracias.